¡Hola! Mi nombre es Dean, y ahora les contaré cómo me convertí en presidente cuando solo tenía 16 años. Tengo un sueño. Un gran sueño. Cuando cumpla 35 años, me convertiré en el presidente de los Estados Unidos. Recuerden mis palabras. Y he trabajado por mi sueño desde mi tierna infancia. Verás, mi padre está muy metido en la política. Desde que tengo memoria, siempre ha seguido todas las elecciones. Desde las de presidente hasta las de congresistas, senadores y gobernadores. Cuando no hay elecciones, mira los debates políticos en la televisión y los discute con sus amigos. Yo también estaba siempre muy metido. Y tal vez por eso me di cuenta desde muy temprano que quería elegir el camino de la política. Mi carrera política comenzó cuando acababa de graduarme de la escuela secundaria y entré a la preparatoria. Me inscribí en el consejo estudiantil de mi escuela. Sabía que un político era juzgado no solo por sus actos, sino también por su apariencia. Y empecé a crear una imagen. Ah, tú sabes, usaba trajes formales, siempre estaba muy limpio y con el cabello en perfecto estado. Yo era bastante locuaz y trataba de hablar con elocuencia. Leía muchos libros con consejos prácticos sobre cómo hablar en público. Mis nuevos amigos de la escuela me molestaban al principio. Pero pronto pararon. Supongo que se acostumbraron a que yo fuera así. Después de todo, el interés en la política y el trabajo social no es peor que la aspiración de convertirse en un exitoso bloguero de videos que pasa días y noches en la red. Ah, pero no obstante, me faltaban amigos cercanos. De verdad, con una excepción. Una chica llamada Sara nos conocimos mientras ambos estábamos sirviendo en el consejo estudiantil, al que nos unimos prácticamente al mismo tiempo. Sara favorecía mis intereses, en parte porque los compartimos. A ella no le interesaban en absoluto las típicas cosas femeninas. Era muy inteligente e ingeniosa para su edad, por lo que se ha dado cuenta de su potencial en el servicio comunitario de la escuela. Solo diferíamos en una cosa. Sara nunca soñó en grande. Solo disfrutaba al trabajar. Dos años de servir en el consejo estudiantil de la preparatoria y llegó el momento de elegir a un nuevo presidente de la escuela. Así que decidí postularme. ¿Por qué no? Había trabajado en casi todos los departamentos del consejo. Trabajé como periodista para el periódico escolar, escribiendo artículos sobre la vida social en la escuela, entrevistando a las personalidades escolares más interesantes. Era bueno en ello, pero no era lo que buscaba. Simplemente acepté este trabajo para ser popular y conocido en la escuela. Por las mismas razones, también participé activamente en la organización de varios eventos, desde excursiones a bailes escolares. Tuve algo de experiencia en ser responsable del presupuesto escolar, pero esta experiencia no fue tan agradable. Así que decidí guardar silencio sobre este tema en mi campaña electoral. Pero, en general, no había trabajo en el comité en el que no hubiera estado. De ahí que estaba bastante seguro de mi éxito. Todo lo que en mi preparatoria entera sabían de mí, era, es el loco de Dean, quien va a convertirse en presidente. Y, francamente, no había otros candidatos decentes. Antes, ah, antes de que mi amiga Sara decidiera postularse para el mismo puesto, me sorprendió mucho y le pedí una explicación. Sara me dijo que simplemente quería participar en un evento tan interesante. Pero que estaba segura de que yo ganaría esta campaña y que, a su vez, votaría por mí. Incluso me recordó que sin una oposición seria no existiría un político de verdad. Y bueno, no pude oponerme. Y así comenzó la campaña electoral. Muy poco después, el proceso dejó de ser fácil y divertido para mí. Al final resultó que Sara era muy popular y amada en la escuela. Muy amada. Todos los maestros y graduados del comité hablaban sobre cuán activa era Sara y qué excelente trabajo ha hecho y ella nunca fue tan diligente como yo. Así que ella se veía cada vez más atractiva para el electorado, especialmente en comparación con mi historial. Las buenas opiniones sobre mí comenzaron a bajar. Me desgastaba organizando mi campaña mientras Sara literalmente no hacía nada. Estudiantes formaron un grupo de apoyo para ella, tomando su campaña en sus propias manos. Estaba perdiendo el ánimo mientras veía que mis posibilidades de ganar se desvanecían. Tenía que hacer algo. Y entonces decidí usar un instrumento político sucio. Sí, me di cuenta de lo que estaba haciendo. Pero era necesario. Había encontrado una manera de manchar la reputación de mi amiga frente a su electorado. La cosa es que Sara estaba saliendo con un expresidente de la escuela. Ya se había graduado y había ido a la universidad. Así que ahora tenían una relación a larga distancia. Y era un secreto compartido con solo un par de amigos íntimos de Sara y yo. Pero había encontrado una manera de difundir en secreto esta información entre los estudiantes. De una manera que pareciera que todo el éxito de Sara en el consejo estudiantil se debía al apoyo del expresidente. Implicando que sin ese presidente novio, Sara no sería nadie. Al mismo tiempo, difundir el rumor de que el expresidente todavía iba a gobernar nuestra escuela. Haciéndolo de la mano de su novia y que Sara era una candidata falsa. Y ya sabes, funcionó. Nadie quería ser engañado. Por lo que Sara perdió la elección. Y ahora me convertí en el nuevo presidente de la escuela. Pero una cosa mala de toda la situación fue que Sara supo de alguna manera que era yo quien difundió los rumores. Así que perdí a mi mejor amiga. Pero fui electo. No valió la pena. Y, sin embargo, echo mucho de menos a Sara. Parece que ahora mi victoria pagó a un precio muy alto. Todavía no puedo dejar de pensar en que me rebaje al nivel de la traición y del jugar sucio con tanta facilidad. Y eso lo lamento. Creo que probablemente es imposible jugar a la política de los grandes y mantener tus manos perfectamente limpias. Pero ya no quiero seguir jugando de manera injusta. Por favor, dime qué piensas sobre mi historia en los comentarios. Pero no me juzgues muy estrictamente. Y suscríbete al canal. Encontrarás muchas más historias interesantes aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Gracias.